Un particular solicita al SAT, como ya se dijo antes, el listado de proveedores, entidades de facturación de operaciones simuladas, los que por sus siglas identificamos como EFOS, con los que tuvo operaciones durante los ejercicios, en este caso en particular es de un periodo de agosto de 2012 a marzo de este año 2020. Por supuesto que el SAT tiene la información, posee la información, no estamos pidiendo que haga un acto de fiscalización de naturaleza fiscal, sino que con el mismo esquema, con el mismo sistema, que ya en siete solicitudes de acceso a la información anteriores ya entregó, también entregue en estos 25 casos, todos de instituciones públicas, partiendo del supuesto que el ejercicio del gasto público de esas instituciones públicas, por supuesto que corresponde a información que debe ser pública. Con estas resoluciones en donde estamos resolviendo revocar la respuesta del sujeto obligado, hacer la búsqueda correspondiente y entregar la información solicitada, en este caso por el recurrente, sentamos un precedente en donde la transparencia de manera muy eficaz forma un pilar muy importante de la rendición de cuentas, que abona en todo ese círculo virtuoso del combate a la corrupción.